Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos otra vez en uno de estos retos Que os molan un montonazo de Clash Royale El día de hoy va a ser un tanto especial Porque no va a ser una tropilla Que es destrozada por otra tropa Sino que vamos a hacer simplemente P.E.K.A.S. contra Mega Gentleman Que es lo que va a llevar el Poker Gentleman o Gentleman Como quieras, llámalos tú también en Poker Va a ser una batalla épica, Fran De pesos pesados, que diríamos Apuestas, ¿quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar el Mega Gentleman Vamos a ver que tal va chicos Como veis aquí tenemos ya la baraja preparada Y Poker tiene la misma pero con El Mega Gentleman Que estáis viendo ahí, así que Todo preparado, vamos a darle y a ver Que es lo que conseguimos hacer con Estas cartillas, vamos a ver, primera partida Vamos Olinaco, sin probar ni nada Veremos a ver que tal va Oye, yo te meto pesco, pero vamos Del tirónaco y a ver que tal va la cosa Vamos, carga Lo de atrás no hace falta Adiós chico No te vengas arriba, que te hacía falta Bueno, eso de que no hace falta, cuidado Vale, te meto el P.E.K.A. yo aquí Que el P.E.K.A. tú me lo revientas con el esqueletillo Vale Eh, recolectores ya Yo estoy ya metiendo Yo estoy ya metiendo Cuidado, cuidado, cuidado Poker Que no llega Ahí estamos, perfecto Nos va saliendo bien Nos va saliendo bien Congelado Trampillo Eh, no, esa no vale Eso no vale, eso no vale No, no hay que congelar ¿Cómo que no vale? Ojo, ojo que se le ría Pero tío Tres peconcios Pero tío Metemos más P.E.K.A. ahí delante Ahí va el P.E.K.A. Ahí va, ahí va, ahí van los P.E.K.A.S. ¡Vamos, P.E.K.A.S! Mira los cinco P.E.K.A.S ahí ¡Vamos, P.E.K.A.S! ¡Aaay! Pero bueno Cuidado Mira, mira los P.E.K.A.S Mira los P.E.K.A.S ¡Vamos esos P.E.K.A.S ahí! ¡P.E.K.A.S! ¡Por Dios! ¿Tú qué? ¿Toma? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué no tienes recolectores? ¡Uy, Parrot! ¡Que se te viene en contra! ¡Que se te viene en contra, compadre! ¡Noooo! A ver, ¿tú lo paras tú? ¡Noooo! ¡Vamos, equipo! ¡Pero no era solamente una batalla! ¿Esto qué es ahora? ¡Bien jugado! ¡Un empate técnico! ¡Esto ha sido empate! ¡Este P.E.K.A.S va ahí al suicidio! ¡Pero es lo que hay, chaval! ¡Ojo como te ponen, eh! ¡Vamos, P.E.K.A! ¡Aguanta! ¡Shhh! ¡Ha sido empate! ¡Ha sido empate! ¡Ha sido empate! ¡Vale! ¡La batalla estaba ahí! ¡Lo que hay que hacer, básicamente, es... Cuando yo tire el congelar, que lo tire él también! ¡Poker se ha venido arriba! ¡Hombre! ¡Yo a congelar continuamente! ¡Era la única solución que tenía, tío! ¡Te has tomado la batalla demasiado en serio, eh! ¡Sí, sí! ¡Había que ganar, ven! ¡Vale! ¡Vamos a ver ahora si podemos hacer un cúmulo guay de los dos! Por lo menos siete, ocho de cada. Y que haya una batalla decente. ¡Empezamos la segunda partidita! ¡Siii! ¡Vamos ahí! ¡Ojo el peconcio que revienda! ¡Pah! ¡El peconcio está reviendando! ¿Pero por qué tú me lo defiendes? Bueno, bueno... ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¡Ojo el peca que despierta! ¡Uy! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No me lo defiendas! No, mira, ahora te lo mato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A ver! ¡Me descagué por aquí! ¡Me descagué! ¡Jajaja! ¡Once! ¡Joder! ¡Que triste! ¡Ojo mi peca, pum! ¡Pum! ¡Ojo otra vez! ¡Pum! ¡Ojo otra! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Que un arma así me reventaba, tío! ¡Pero por qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me vas a acabar de aquí saliendo de mal humor! ¡Vale! ¡Aonte de vida a mi torre! ¡Aguanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Rézale! ¡Eh! ¡Me la ha matado! ¡Hombre! ¿Se ha puesto el poker en modo tryhard antes? ¡Pues a nosotros! ¡Hombre! Pero igual te has cebao, ¿no? Me has dejado 618, champiñón ¡Es un aviso! ¡Para que no vuelvas! ¡Egipooo! ¡Egipooo! ¡Tos! ¿Quién podrá? ¿Los malditos pecas chuscos de friend? ¡O los gentleman! ¡Los mega gentleman! ¡Los mega gentleman! ¡Que no son gentleman normales! ¡Son mega gentleman! ¡Si señor! ¡Vamooos! ¡Egipcio! ¡Vamooos! ¡Vamos ahí! ¡Vale! Espíritu ¡Vale! Ya está, ya está, ya está, tranquilo Frank Me vas demasiado sobrao Si es que de verdad, siempre me pasa igual Pues te vas en el suelo ¡Oye! ¡Tu torre está un poco tocada! ¡Hombre! ¿No será porque alguien me ha venido con 27 pecas? ¡Oh! ¡Te pregunto! Se lo he tirado un peca Que no sea el defenderlo no es mi culpa ¿Cuántos tienes compadre? ¿Yo de qué? ¿De recolectores? Sí, muchos ¿no? Bastantes, la verdad que voy bastante bien Vale ¡Vamooos! Vamos a meter un par más Yo estoy muy bien, ¿eh? ¿Poker? Yo estoy bastante bien Vale, meto un peca He metido un peca ya Vale, ya no valen esqueletos, ¿eh? Vale, no valen esqueletos Solamente los de congelar Congelar, zap Vale Y esto lo metemos por aquí ¿Y el del hielo? ¿Y el de congelar? Ahí va el peca Vamos, ahí va otro peca Vale, hay cuatro De momento tengo cuatro yo aquí Vale, perfecto ¡Eh! Tiro sin querer esqueletos Dale, zap, dale, zap Sapeo Va Vamos Vale, de momento yo tengo ahí seis pecas De hielo no te puedo meter ahora mismo nada Yo tengo seis pecas ahí, ¿eh? ¡La de pecas que hay! ¡Vamooos! ¿Tras congelo? ¡Vamooos! ¡Congela si quieres! ¡Oh! ¡Uco la de pecas que tengo ahí! Te congelo a ti, ¿eh? Hostia Vamos ¿Para qué me congelan? ¡Vamos mis pecas! ¡Mira cómo empujan! ¡Te los están empujando! ¡Eh! ¡Que me ha vuelto a congelar! ¡Eso no vale! ¡Eso no valía! ¡Ojo que te cae encima! ¡No! ¡Reventarlo! ¡Mira, mira! ¡A igual que viene a tu casa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y méteme una furia! ¡Hasta luego, Lucas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eee! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Da igual! ¡Reventarlo! ¡Vamos! ¡Reventarlo! ¡Vamos, hermanos! Todos unidos como hermanos ¡Pero que no valía! ¡Eh! ¡Uuuuuuu! ¡Un intento más! ¡Vamos allá! ¡A ver qué tal! Este de momento ha estado ahí, vamos 1-1 Va ahora el desempate brutal Pero escúchame, a ver, que tú de repente Yo tenía dos Jendelman de estos y tú 7 Bueno, pero porque no sabes hacer bien lo que sería la circulación No será porque igual te miras más reventado todo Oh, ¿me habéis tonto o qué? Que no tenía el Jendelman este todo chusco Mega Jendelman Ostras, tu torre Sí, ya te lo estabas pasando bien, ¿eh? Repetimos la diapositiva ¡Furiao! Venga, anda, anda ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam, pam! Ya está robusto, ¿eh? Ahora mira, otro de reojo Luego me pregunta que por si que se ha cogido más Pero si es que viene un Pekka y me tira todo, tío ¡Pum, venga, venga, otro ahí! Te lo digo, el próximo... ¿Qué, qué? Para hacer lo mismo Esto aquí, esto aquí Oye, no seas desgraciado, me lo congeles ¿Eres tonto? ¿Qué lo ha apostado? Oye, que me lo ha congelado Para hacerme daño a la torre Pero es para la igualdad ¿Qué igualdad? Vamos a dar recolectores, vamos bien Si por la tontería me ha costado un recolector, ¿eh? Vamos Yo creo que voy mejor que tú, ¿eh? Pues puede ser, porque no más Cuando tú me digas No paras de congelarme y hacer maldad Yo meteré el obús Aguanta, aguanta, tenemos tiempo de sura Cuidado que vienen los gentlemen, hermanos Que se nos lía gentlemen Fran, por favor Bueno, y me congelas todo, tío Yo no tengo congelado nada, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Vamos a la furia! ¿Vale? Estoy a muerte, ¿eh, Fran? Vamos, sí, a tope ¿Quién ganará? ¡Batalla final! ¡Ahí vienen megachendermans contra los Pekka! Vamos Ahí está, ahí está más Pekka Tú ya has hecho pelota de cuatro, ¿sabes? Ahí están más Pekka Vamos los Pekka Vamos ¿Qué hago yo? Vamos Metemos esto aquí Se viene Otro Pekka Perfecto Por Dios Bueno, creo que vamos a salir de dudas aquí, sí Aquí es donde se va a saber quién es el que destroza de verdad No se vale hielo, ¿verdad? No, no se vale hielo Vamos Se han cargado, cuidado, ¿eh? Tampoco te vienes tú que van tan sobrados los Pekka A lo mejor te meto otro ¡Vamooos! ¡Ojo que viene un gentleman! Vamos, saltito ¡Cuidado el megachendermans! ¡Paa! Ojo, el de atrás no lo ha dado Al de atrás no lo ha dado ¡Y ahí va otro Pekka! ¡Vamos! Bueno, sí ¿Y tus esqueletos esos qué hacen? Eso está igual lo que hagan Porque aquí la batalla final está ahí ¡Mete por furia! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ojo ¡Vamos! Salta en la boca Salta en la boca Y nos congela No pasa nada No, no ha congelado, ¿eh? Ah, bueno, ha metido el pequeño Le sacamos otro Vale, ahí va ¡Paa! Vale, pero este va a meter a los dos ¡Oye, por qué hay uno de vida! No entiendo ¡Tú! ¡Bueno, hostia, la ha rematado, ¿eh? ¡Hadme de que caiga! ¡Ha hecho leoncina! ¡19 segundos! No puedes, no puedes No puedes A ver, es cierto que los Pekka's gana ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡No! ¡Dale a la torre un toque más! ¡Un toque a la torre! ¡No! ¡Ajoo! ¡Vamooos! ¡Dale a uno! ¡Se ríen! ¡No! ¡Como te ha reído! ¡Como te ha reído! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha reído! ¡Ya se ha reído! No quedaba ni un segundo, ¿eh? ¡Chicos! Espero que os haya gustado un montón Dejad un buen like Para más vídeos así Y por los comentarios Sugerencias Me gusta mucho la pelea Yenderman vs. Pekka, ¿eh? ¿Queréis más peleas épicas? ¡Uf! ¡Qué bueno estaba! Así que nada chicos, dejad un buen like y nos vemos en la próxima Adiós